Me animó a seguir con mi vocación. Terminar mi libro fue un logro. Experimenté técnicas para consolidar mi obra. Perdí el miedo a volar y enriquecí mi formación. La oportunidad de estar a la vanguardia. Nosotros producimos un cortometraje animado. Soy FOMAC. Soy FOMAC. Soy FOMAC. Soy FOMAC. Soy FOMAC. Soy FOMAC. Son cuatro años que hemos impulsado y apoyado a los artistas y creadores del municipio de Chihuahua con un fondo que ha ido en aumento y pasó a ofrecer en este año 2020 una bolsa de dos millones. En el municipio estamos convencidos de que el arte y la cultura son herramientas de transformación social. Yo también soy FOMAC y te invito a esta cuarta emisión.